Arriba Me dejaste solo, ay me dejaste solo, ay me dejaste solo y sin ti vivo sufriendo Desde que te fuiste sonda me esta matando, desde que te fuiste sonda me esta matando Yo vivo sufriendo, yo vivo llorando, la pena me mata porque me estas a mi lado Porque te fuiste ¡Oh! ¡Oh, río! Ay, ay, qué dolor, ay, ay, qué dolor, ay, ay, qué dolor, ¿por qué te fuiste? Me dejaste solo, ay, me dejaste solo, ay, me dejaste solo y sin ti vivo sufriendo Ay, ay, qué dolor, ay, ay, qué dolor, ay, ay, qué dolor, ¿por qué te fuiste? ¡Gracias! ¡Gracias!